Miren lo que tengo para todos ustedes, miren lo que tengo La primera partida con la Type 25, o sea, recién recién acabo de De... bueno, vamos a usarlo Recién acabo de... de desbloquear la ADES Hardpoint contested 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 Los hostiles han capturado el punto difícil. ¡Vamos! Bueno... el medio llegué tarde a todos lados ahí activando la nuclear muy bien mira, mira, mira como sale bueno eso fue todo el camino del oro y el diamante primer partida con la Type 25 y para que vean que es la primer partida miren todos los camuflajes que desbloqueé y nos queda un largo camino vamos a ver miren, para que vean que esto no es tan fácil ya el primero arena no tenemos ni la mitad 264 de 600 o sea, para que vean por ahí bueno, este a la cadera tenemos todos a larga distancia tenemos 10 de 80 o sea, nos faltan 70 bajas a larga distancia bueno, esto es con todos los accesorios tenemos menos de la mitad mata 100 enemigos con tiros a la cabeza para desbloquear tenemos 11, o sea un poquito más del 10% y 34 de 80 ni siquiera la mitad de matar enemigos sin accesorios equipados para desbloquear o sea que esto no es fácil yo voy a ir haciendo y cuando crea que está la última partida que lo estoy por desbloquear la grabaré pero bueno esto fue todo lo muevo y ya está